En un mundo demencial como el que estamos viviendo, donde todos los días en el país y en el mundo ocurren cosas terriblemente sangrientas, y donde en nuestro país lo último que pasó en estos días fue la ida de los del movimiento Evita y la frase de Prat-Gay en Wall Street diciendo la tarea, el trabajo sin que ya está realizado, es obvio que cuando sea que salga la carta va a haber pasado otra cosa. Eso es inevitable, igual que cuando uno escribe un libro de clínica y cuando sale publicado, había un caso más interesante para poner. Bueno, eso es lo que tenemos que saber. Lo que sí podríamos hacer, ya que estamos hablando y corrigiendo cosas, es ver si en algún lugar de la carta se puede poner esta frase mafiosa de Prat-Gay, el trabajo sucio está realizado. Lo que yo quiero decir es esto, esta gente está haciendo aquello para lo que vinieron a hacer. Absolutamente, no hay ninguna sorpresa. Y es sangriento. Entonces yo en la última parte donde dice... ¿El título no podría hacer el trabajo sucio? Por favor, no, no. Lo que yo pondría en el último párrafo donde dice a cielo abierto, yo le agregaría a cielo abierto y sin anestesia. Porque realmente esto no es solo a cielo abierto, es a cielo abierto y sin anestesia. Y sí, estoy de acuerdo. Porque lo que más me alegra a mí de esta carta es que después de un periodo de silencio estemos hablando. Eso es lo más importante. La carta está escrita en un lenguaje mucho más claro, llano y sencillo, que muchas cartas que hemos publicado, a mí en general me gustó la carta, y creo que por eso está recibiendo tantas correcciones, justamente porque está escrita en un lenguaje absolutamente accesible. Así que la carta es muy valorable. Y sí coincido con gracia, porque yo estaba pensando que ahí hablamos mucho de que somos resistentes. O sea, en un mundo demencial como este, voy a ser simplísima, hay malos y buenos. Miren, estoy sencillísima hoy. Los buenos somos nosotros. Los buenos estamos en una doble tarea de resistir y demostrar que somos buenos. y de inventar acciones. O sea, resistimos, soportamos los mismos embates al mismo tiempo que inventamos y creamos cómo construir. O sea, es una tarea más pesada que la de ellos. Eso solo destruye. Bueno, nosotros nos vamos a enfermar antes que ellos, como le pasó a mucha gente. Bueno, esto lo dejo para otro día. Eso era lo que quería decir. Así lo abierto y sin anestesia.